así es como me gusta ponerlos a mí ahí adentro para que se cocinen también un poquito más el huevo y el huevo agarre el sabor a la salsita y los invitamos para que los hagan en su casita yo ya le voy a servir aquí a mi esposa su chilito y aquí estamos nuevamente haciendo un nuevo vídeo para todos ustedes esperamos que sea de su agrado y pues miren aquí vamos a hacer unos chiles rellenos el día de hoy aquí están miren a mi esposa le encantan esos chiles rellenos y se los voy a hacer el día de hoy miren a ver qué tal nos sale de acompáñenos pues y ahí estamos amigos compañeros la cita bonita linda lo que quiera que se encuentren ánimo ya iniciamos con esto ya les dimos una pasadita aquí en la parrilla siempre me gusta hacerlos así para que se aflojen un poco de se suavicen pues y podrás quitarle la cascarita tiene que tener mucha paciencia para hacer estas cosas este vídeo es solamente como parte como entretenimiento no es una receta que digamos la pero es una idea como les iba diciendo de como como los hago yo y pues ahora que se me ocurrió hacer esto para mi esposa no pues creo que para mí es un detallito si hay que hacerlo que consentirla a la esposa también así como ella nos tiene en paciencia pues también uno hay que echarle ganas que nos tiene que salir bien como no si y como les digo pues espero que estén gozando de este vídeo y se queda hasta el final de este y pues lo compartan nos regalen un like y pues este nos sigan apoyando y pues sobre todo muchas gracias a todos los este suscriptores y seguidores que hasta ahorita pues son varios ya sí y de otros países también que nos miran gracias por su gran apoyo y que dios me los bendiga en donde quiera que estén y ánimo racita como siempre miren qué chilotes así están y así es como van quedando miren ya los limpia uno y ya con su huevita y todo su quesito lo tradicional para nosotros es ponerle su queso del queso que no sea de ese queso que se le pone del queso para quesadillas no hay que yo utilizo queso que es este el queso casero queso fresco tenga un mejor sabor sí pues así es miren aquí vamos ya con este sí con lo que sigue vamos a darles vamos a abrirles poquito aquí para poderles sacar un poco las semillas puesto de los chiles rellenos a llevo un si es un trabajito siempre es un procedimiento medio medio pues entretenido pero creo que cuando haces algo con gusto pues no se te hace difícil tampoco miren ya le sacamos las penas a los chiles ya quedaron de esa manera y ahora ya tenemos nuestro queso listo por aquí y esa es la clase de queso bueno ya se pueden imaginar de qué clase de queso es no es el queso fresco casero bueno ahí está la clave generosamente muy muy rellenitos para que pues sí si es posible un queso entero vámonos aquí es cuando se da la oportunidad de ponerle al gusto uno cuando cocina uno y es bueno saber de todo un poco no yo no soy muy experto en la cocina pero pues hay más o menos le hago la luchita como para no morirme de hambre y como en estos casos pues mi esposa trabaja y pues yo sé que en la casa pues hay que hacer algo y ahí va quedando ya si hay caramba ese chile si va a quedar pero va a ocupar como la vaca entera está bien grande así que le va a caber mucho queso bueno con uno para que tenga con un solito un chilito y ahí está así es como lo vamos rellenando suficiente queso para que no diga la patrona que no tiene queso hay que ponerle hay que ser generoso aquí en este chilito miren casi se está llevando la mitad de un queso pero ahí está ya no ya está bien así ahí estuvo este vamos a echarle pobrecito ahí nomás que ficamos para mí ahora sí estamos una vez ya haber terminado todo esto vamos vamos a continuar con los con lo demás pues ya hemos terminado de rellenar los chiles mire ahí quedaron bien llenitos ahora sí que con uno tenga uno mire ahí está medio un arrocito y ahí estuvo ahora vamos a seguir ya preparando lo demás ahora continuamos pues y ahora pues vamos con que con los siguientes mire ok vamos a darle aquí a los huevitos para que comiencemos a a partirlos y y sacarle solamente la pura la pura yema digo la pura clara que va aparte esto tengo que ponerle algo más esto aquí esto aquí mire esto va aquí y la yema va por acá aquí está nuevamente uno más mire mire muchos tienen su técnica para hacer esto de los huevos sacar la pura clara y la yema aparte pero pues yo lo estoy haciendo como me da la idea no este como como he mirado en algunos restaurantes que como le hacen otros le hacen con tienen algo especial para hacer esto pero yo luego al estilo al estilo TR vámonos pues y le voy a poner una cantidad de unos de 8 a 10 huevos para que me haga suficiente suficiente este espumito pues para que se hagan bonitos este todo esto mire a ver ahí está como les digo es un procedimiento para estos chiles rellenos no cualquiera se anima a hacerlos porque se lleva su tiempo un poquito y es un poco entretenido pero muy sabrosos no bueno a muchos les gustan les encantan en este caso a mi esposa no hombre es una de sus comidas favoritas y por tal motivo pues le estoy haciendo el sotojo el día de hoy ahora si como dice el dicho si no trabaja uno de perdida hay que ganársela no hay que ganarse el panecito de cada día ahora si hay que hacer la luchita para la gordita porque si no nomas estamos con los brazos cruzados y y no pues no como que si no pues yo soy una de las personas que no no me gusta estar mirando nada más me gusta ser acomedido en cualquier cosa y y de donde quiera que voy soy así bueno no en la cocina no no voy a ir a una casa y dices oiga yo deje el desayudo no no en algunas otras cosas no como están haciendo algo me ha comido a ayudar y este pues no puedo pues es algo más fácil por allí pues ya de perdida pues se trata de ayudar y aunque a veces no pueden ayudar pues ya saben hay muchos trucos no hazle como que si le como que si le estás jalando y y ahí nomas como que se aprietan las manos y como que estás haces mucha fuerza tu carita fea para que digan ay caramba si le está echando ganas porque a veces a veces hay cosas que sobran ayudantes y pues pues la voluntad es lo bueno no la idea es esa pues ahora si vamos con lo que sigue vamos a darle hasta que hasta que se me canse la mano hasta que se me hinche y que se haga una espumota muy bonita ok solamente hay que hacerle con cuidado a las últimas siempre yo le agrego la sal si ya saben la sal es al gusto y pues en este caso pues yo no puedo comer demasiada sal no comemos mucha sal pero le ponemos que tenga sabor y esto es pues al gusto vamos pues a él miren así es como nos ha quedado ya la mezcla de los huevitos miren ahí está y ahorita vamos a poner unas dos yemitas y para que agarre un poquito de color nada más y el aceite miren ya está ya está bien en su mero punto miren está hirviendo así tiene que estar y suficiente como pueden ver miren ya el color cambio del huevo con la yema y quedó de otro colorcito diferente no se puede distinguir quizá por la luz pero es un poquito más no tan blanco ya quedó diferente con las yemas que le puse pues ahí estamos vamos a seguir con con ahora con hay que ponerles también tener un poco de harina aquí para ponerles a los chiles antes de que meterlos al huevo ahí va el primero ahí va el primero hay que darle plantecita ahí va ahí va ahí la llevamos creo que ahí está ahí subo el primero miren va a hacer lo que se escurra una vez que ya llegamos este requemado viene el aceite y yo siempre le bajo un poquito al aceite para cuando la vinte los chiles no me brinque el aceite vámonos pues va para adentro que sigue el que sigue vámonos ahí está le falta un huevito vamos aquí nos subimos por huevo aquí hay para que quede muy bien para que quede muy bien escuchan nos están deleitando con música los vecinos y como youtube es un poco delicado en este estricto en las cuando uno pone un video a veces pues el video no te lo puede que te lo que no te lo dejen que te lo subas o te lo quitan o te si porque no hay los derechos de la música y todo eso entonces a lo mejor lo voy a volver a redactar todo lo que estoy haciendo ya sin el sonido ese que se escucha por allá porque pues ni voy a decirle a los vecinos si no me hagan ruido porque estoy grabando para para toda esta bella audiencia no hay que ser amable hay que ser con los vecinos hay que llevarse siempre bien uno si con todas es más no solamente con los vecinos con todas las personas yo creo que una sonrisa ser amable es lo mejor en la vida miren ahí está ahí está el siguiente parece que pues parece que a ver con cuánto nos califican el día de hoy así es como van quedando miren así de que quedar de cubierto de huevito para que queden así como estos más o menos pues así es como vamos con el procedimiento miren todo este un buen trabajito que se lleva uno pues miren como pueden ver ustedes así es así es como nos han quedado nuestros chiles rellenos el día de hoy pues no digamos que esa hay que barbaridad no pero hay carambas se miran bien los invitados para que ustedes los cocinen hagan en casa y pues se llenen de paciencia sobre todo no para hacerlos porque sí que tiene un buen trabajo ahí están vamos a seguir con el con los condimentos que se van a llevar también aquí para acompañar los chilitos miren aquí estamos haciendo una salsita de tomate si miren ahí está y para ponerlos para acompañar los chiles más bien para guisar los chiles ahí meterlos en es al gusto puede poner aparte un arrocito unos frijolitos en este caso vamos a hacer solamente unos frijoles refritos y esa salsita ya van a ver cómo va a ir quedando ya tengo lista mi mi cacerola para guisar el la salsa de tomate y pues si quieren le pueden poner así como le puse unos unos chilitos miren para que agarre colorcito y sabor un pedacito de ajo y cebollita y vámonos adelante ahí estamos pues miremos ahí estamos vamos a guisar esto digo a moler tomatito chilito y todo lo demás para que de un buen saborcito y pues ahí les invitamos a que se animen a hacer este este estos chilitos rellenos también en su casita no hay nada mejor que hacerlos en casita ánimo y síganos apoyando como siempre y pues ya saben ahí vamos a estar subiendo vídeos como siempre no hay que bajar la guardia con mucho ánimo y con mucho entusiasmo como siempre a ustedes y a todos miren aquí les estoy sazonando unas abuelitas para que agarre más saborcito en la salsita esa de tomate y ahorita pues ya vamos a ponerla porque esto esta que esta que arde ahí quedó ahí estuvo está cayendo el jacal a ver si me cayó algo ahora sí su respectiva salecita no mucha creo que ahí va a ser bien siempre hay que probar las comidas este ahora sí por ahí vamos esperemos a que hierva solamente y a mí me gusta hacer esto miren una vez que ya está esta la salsita de tomate bien guisada vamos a subirle un poquito más calorcito para que esté más rápido porque quiero darle una sorpresa a mi esposa con estos chiles pero parece que el sorprendido voy a ser yo porque ya casi llegan de trabajar y como les iba diciendo miren yo siempre me gusta ponerlos aquí una vez que ya está sazonado la salsita yo le pongo los chilitos aquí así así para qué para para que agarre el chilito agarre el sabor de la salsita también para que queden muy 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 ricos así es como me gusta ponerlos a mí allá adentro para que se cocinen también un poquito más el huevo y el huevo agarre el sabor a la salsita sí porque si los pones aparte al menos para mí pues van a saber a huevo y chilito pero ya estando remojaditos ahí va a agarrar un sabor diferente ahí se mire mire la cebollita y todo lo demás pues ya miren ya ahora sí hemos terminado por el día de hoy con estos chilitos miren que quizás ojalá pues les gusten miren ok y los invitamos para que los hagan en su casita pues yo ya le voy a servir aquí a mi esposa su chilito miren miren ahí está y pues los vamos a acompañar con frijolitos y unos refritos pero esto ustedes lo pueden acompañar como sea mejor con un arrocito o con frijolitos así como los otros miren ahí estamos ¿eh? ¿cómo la ven? pues no soy mal cocinero verdad pero pues bueno pues ahí estamos miren y les invitamos pues a para que nos sigan como siempre y gracias por su gran apoyo y bendiciones a donde quiera que estén y hasta la próxima